Maestro Paco Guerrero a la bandería. ¿Sabes lo que fuiste para mí? Todo cuanto yo soñé me hiciste tan feliz. ¿Sabes que no puedo guardar rencor? Ya no me cabe más sufrir en este corazón. ¿Sabes que aunque las cosas sean así, si alguna vez pude amar, nunca he amado como a ti? Y lo sabes, no quiero que mires hacia atrás. De a donde tengas que ir, no esperes a verme llorar. ¿Sabes? Tú bien sabes que esto es el final. ¿Qué quieres que te cuente que no sepa que ha sido? ¿Sabes? Tú bien sabes que esto es el final. ¿Qué quieres que te cuente que no sepa que ha sido? ¿Sabes? ¿Sabes? Aunque el tiempo ya pasó y me vengas a explicar que solo fue un error. ¿Sabes? 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 No quiero que mires hacia atrás? No quiero que mires hacia atrás. Ni a donde tengas que ir, no esperes a verme llorar. ¿Sabes? 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 Esto es el final ¿Qué quieres que te cuente y que no sepa que así lo sabes? Tú bien sabes que esto es el final ¿Qué quieres que te cuente y que no sepa que así lo sabes? Ah, si no sabes No quiero que mire a qué hablas Ni a dónde dejas que ir No esperes a verme yo Ah, si no sabes Tú bien sabes que esto es el final ¿Qué quieres que te cuente y que no sepa que así lo sabes? Tú bien sabes que esto es el final ¿Qué quieres que te cuente y que no sepa que así lo sabes? Tú bien sabes que así lo sabes Tú bien sabes que así lo sabes Tú bien sabes que te cuente y que te cuente y que te cuente y que te cuente T Wholebook Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.